Buenas noches, mi nombre es Sebastián Lago, soy profesor de Educación Física. Soy militante del Espacio del Frente Renovador desde el año 2014. Durante la gestión de la Intendenta Sandra Mayor me desempeñé en el cargo de Director de Deportes, lo cual me ha dado una gran experiencia en la gestión y en el trabajo dentro del municipio a cargo de un área de Deportes. Soy profesor de Educación Física, como lo dije, y eso me ha llevado a trabajar en muchas instituciones educativas de San Miguel del Monte. También he tenido la posibilidad de desempeñarme en un equipo de conducción de una institución educativa, como la Escuela Número 5, lo cual toda esa experiencia también me ha dado un gran conocimiento de las instituciones educativas, de gran cantidad de instituciones educativas de San Miguel del Monte. Y mi intención, ahora que me toca conformar esta lista y si la gente nos da la posibilidad de poder estar nuevamente en el municipio, en este caso con esta unidad que se da entre los espacios del peronismo. Y bueno, si me toca estar en el espacio del consejero escolar, en este caso, voy a trabajar desde mi lugar para la educación de Monte, que sin lugar a dudas es lo que permite a una sociedad desarrollarse y crecer, y tanto a una ciudad, como a una provincia, como a un país. Agradezco que hayan confiado en mí nuevamente para estar en este lugar. Y bueno, muchas gracias a todos por estar presentes.